Hola, bienvenidos a Italiano Desde Cero, la clase número 3. Recuerden que las clases son como un hilo, ¿sí? Entonces van todas de corridas. Por lo cual, lo que veamos hoy en la siguiente clase, vamos a hablar de ese tema otra vez, lo vamos a volver a practicar, a usar, por lo cual tienen que ver las clases anteriores para poder entender esta. Bien, vamos a comenzar esta clase con el verbo avere, que es el verbo tener en italiano. En la clase anterior vimos el verbo essere, que es el verbo ser-estar, y este es el siguiente verbo más importante del italiano, ¿sí? Por eso lo vamos a ver en esta clase. Bueno, tenemos del lado izquierdo los pronombres personales, io, tu, lui, lei, noi, voi, loro, ¿sí? Que recordamos que son yo, tu, él, ella, usted, nosotros, ustedes, ellos y ellas. Bien, esto de los pronombres personales lo vimos en la primera clase y en la segunda clase lo repasamos, ¿sí? Por si tienen alguna duda de esto. Bueno, entonces acá tenemos el verbo avere. ¿Cuándo lo voy a utilizar? ¿Sí? Principalmente para decir nuestra edad, porque es el verbo tener. Y aparte de nuestra edad, para decir las cosas que tengo, ¿sí? Tengo un perro, tengo un gato, tengo una casa, etc. Bueno, vamos primero con sus conjugaciones. Las conjugaciones son Yo, yo, tengo un gato, tengo un gato, tengo un gato, tengo un gato, tengo un gato. Tú, hay, tú, hay, tú, tienes. Ojo, porque no digo jo o jai, digo o y hay, ¿ok? Como si la hecha no estuviera. Lui, leí, ha. Él, ella, usted, tiene. Noi habíamos. Nosotros o nosotras tenemos. Voy a vete, voy a vete. Ustedes tienen, ustedes tienen. Y la última conjugación. Loro, ano, loro, ano. Ellos o ellas tienen. Repasemos. Yo o, tú hay, Lui, leí, ha. Noi habíamos, voy a vete, loro, ano. Bien. Acá podemos ver cómo decir nuestra edad con este verbo. En la clase número 1 vimos los números, ¿sí? Así que si no los recuerdan pueden pasar por la primera clase. Bueno, vamos a utilizar la conjugación del verbo o, hay, a, apiama, vete, ano, más el numerito y la palabra anni. Ejemplo. Abajo dice, abajo a la derecha. O, dieci anni. ¿Qué significa esto? Tengo 10 años. Abajo. Hay, quindici anni. Tienes 15 años. Otros ejemplos. O, veinti anni. Tengo 20 años. O, treinta anni. Tengo 30 años. Es muy, muy simple de decir la edad, ¿sí? Necesito la conjugación del verbo, el numerito y la palabra anni. Muy, muy simple. ¿Ok? Después, como les decía antes, puedo decir las cosas que tengo. Como bien dice abajo. O, un cane. Tengo un perro. O, una casa. Tengo una casa. ¿Sí? Entre otros. Obviamente ahora sabemos muy poquito vocabulario. Pero quédense tranquilos que a medida que van avanzando las clases, vamos a aprender mucho más. ¿Bien? Bueno. Vamos a ir ahora a un poquito de frases, ¿sí? Muy, muy necesarias. Que vamos a necesitar en el italiano. Frases como decir hola, buen día, etc. Así que, vamos a esas frases. Ciao. Ciao. O. Ciao. Hola. Ciao. Ciao. Salve. 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 Hola. Salve. Arrivederci. A-ri-ve-der-ci. Arrivederci. 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 Buongiorno. 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 Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas tardes 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 Tengo hambre, o fame, o caldo, o caldo, o caldo. Tengo calor, o caldo, o fredo, o fredo. Tengo frío, o fredo, o paura, o paura. Tengo miedo, o paura, o maldi testa. Tengo dolor de cabeza, o maldi testa. Tengo dolor de panza. Gracias por haber visto esta clase, espero realmente que les haya gustado, los espero en la próxima, y recuerden ver la anterior clase si no la vieron, porque va todo de corrido. Cada tema que yo explique en esta clase, en la próxima vamos a volver a hablar sobre eso. Espero que les haya gustado, y nos vemos en el próximo. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.